Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda Ese padre no sé por el mundo que me da la merda